Este es el momento de conocer a los hombres que llevan sobre sus puños la reputación del boxeo mexicano. En sus palabras nos contarán su historia de boxeo, cómo aprendieron a esquivar los golpes de la adversidad y su camino hasta convertirse en ídolos mundiales. Soy Rodolfo Rosales y a nombre del gráfico les doy la bienvenida a Tarima Brava. Choque en los guantes. Tarima Brava es una producción de El Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. El Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. La industria de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza de los guantes. Provide salud y más a las comunidades remotas. Cada diamond natural promete un futuro más brillante para las generaciones a venir. Descubre así muchas más de las verduras de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza de los guantes. A naturaldiamonds.com. Slash thank you. Humberto Chiquita González nació hace 57 años en Ciudad Neza, cuna de la banda y de los chavos rudos. De pequeña estatura, pero con sus dos marros en lugar de puños, se abrió camino a punta de mandarriazos, pues de sus 43 triunfos, 30 fueron por knockout. El pequeño gigante de Neza es uno de los pocos boxeadores que supo cuidar el dinero que ganó sobre el ring. Ahora es empresario y genera empleos. ¿Qué tal amigos aficionados al boxeo? Nos encontramos con alguien muy importante para el boxeo mexicano, para la historia del boxeo mexicano. Alguien que entrenaba golpeando las restes a su carnicería y que de ahí salió campeón del mundo. Un hombre que le llaman el pequeño gigante de Neza que puso al municipio en los cuernos de la luna, me refiero a Humberto la Chiquita González, un campeón con toda la barba que fue desde el guantes de oro, campeón nacional y el campeonato mundial y el primero en las divisiones pequeñas en ganar un millón de dólares. Imagínense qué orgullo tener aquí a Humberto Chiquita González, sobre todo por los logros deportivos, pero también por los logros abajo del ring, donde muchos de los campeones pierden la batalla, ¿no Humberto? Pues sí, es como cuando de repente se pierde el piso y pues yo, yo la verdad tuve yo por donde hay que caminar, así es que también caminé muy bien, abajo del ring. Carnicero, carnicero, marquesero, salonero, puras fiestas y ahora con también unas maquinitas, casino. Un hombre que invirtió bien su dinero, su talento, es raro hablar con, son contados los peleadores que ganan fortunas y que saben invertirlas y que se comportan bien. El carnicero fue campeón nacional, campeón mundial, un salón de fiestas, promotor de boxeo, ahora tiene un casino y vende marquesinos. Salón de la fama. Salón de la fama, están todos los salones de la fama, pero el más importante en Canastota, Nueva York, donde traes fanillo muy bonito de oro, de 18 kilates. Quiero la acredita. Que acabo de pasar al monte de Pedai y lo saqué. Están atranjados ahí, ¿no? Sí, es que a veces hay que empeñar las joyas, ¿no? No es cierto, es un hombre que ha manejado bien, bien su fortuna. Gracias a Dios. Pero es un ejemplo, Humberto, para la gente. Yo también veía de ejemplo a muchos campeones, pero sin mencionar nombres, pero no quería yo, pues, ser como uno de ellos. Pero yo por eso, pues, el consejo de mi papá y todo lo que nos hacía mi representante, nos traía a raya y esto y esto. Y él sabía qué tenía que hacer. Así es que siempre estoy agradecido con todos ellos. Humberto, ¿cuánto tiempo hacías de Nessan a la colonia de doctores, a los baños, Margarita, para entender? Estábamos más de dos, tres horas, porque pues nos íbamos en el Chimeco, en la combi, que mi papá me mandaba con un primo, pero cuando nos llevó la primera vez, mi papá sabía que nos íbamos al gimnasio, a los Fordán, con Cristóbal Rosas, y mi papá tenía trabajando un primo en la caloncería. Mi papá ha enseñado a muchos primos a enseñarlos a trabajar en caloncería. Tenía uno que te voy a estar conmigo ahí, se llama Mario, y él me llevó al gimnasio. Pero él tenía un cochecito, ahí tenía parado afuera del mercado, ahí en estacionado. Dice, nos vamos a ir en el metro, porque si nos vamos en el coche, nos vamos a perder. Y nos fuimos en el metro, y yo van a llegar a los Fordán, llegamos a los guinazos, me dio Margarita, eran doctores, ahí llegamos, y ahí me veo en mi encuentro al Gato González, al Pipino Cuevas, y ya me conocí al Gato porque me refirió a una pelea en Aragón, en la bola. Y él me dijo, ¿qué haces aquí? Pues yo voy a entrenar, pero no sé aquí cuál es. No, tú vente para acá. Y me jaló para acá. Él y este Pipino Cuevas. Eso es algo que ya estaba para la historia, ¿no? Ya dos grandes del boxeo, te esperaba, ¿no? Que es tan complicado. Dos grandes del boxeo mexicano, un error de geografía en la Ciudad de México, te llevó a unos baños inolvidables, creo que ya desapareció. Ya, ya desapareció, pero siempre vamos a recordarme que voy al Mercado Hidalgo a echarnos el tepache. Claro. Cuando le echamos el tepache ahí, le damos a entrenar un tepachito, porque cuando lo habíamos ganado en entrenamiento, a trago en todo. Y desde ahí siempre me acostumbré, al vapor, al vapor, porque ahí había vapor ahí. Sí, había vapor. Ahí en el gimnasio, no hay esa Margarita. Bueno, no hay esa Margarita en la corona de las autoridades. Desaparecieron con la contaminación y la escasez de agua en la Ciudad de México. Ahora hay dos contaminantes. No hay ni quién se acuerda de... Pues ya desaparecieron muchos. Ya nada más están, ya desaparecieron. Están los de los Jordán, nada más que están. Pero los Jordán ya desaparecieron. Los Lupita también ya desaparecieron. Creo que ya también ya los Pachos Rosales ya son los mismos. Ya están de otro lado. Están de otro lado. Ya cambiaron. Y los Jordán acaban de cerrar este año también. Así. El manager Lupe Sánchez fue uno de los puntales del boxeo mexicano de la década de los cuarentas hasta los ochentas. Dirigió las carreras de Pipino Cuevas, Humberto Chiquita González, Germán Torres, Marcos Villasana y Rodolfo Gato González, entre otros. Tuviste buenas bases, un buen padre, pero también tuviste a uno de los mejores managers, Lupe Sánchez con Justo Sánchez, ¿no? Con la manzanita. Pero también un gran agente de boxeadores que era más bien un asesor tanto financiero como emocional, como paternal, ¿no? Como ser Rafael la cobra Mendoza. Rafael Mendoza, mi representante, que él ya sabía. Él ya me conocía. ¿Por qué me veía a entrenar con Gilberto Román, con Inés Zaragoza cuando entrenaba en los baños y Margarita? ¿Querían que yo boxeara con Gilberto Román? Bueno, campeón supermosca, Gilberto Román, campeonísimo. Y querían que yo boxeara con él. Y este Lupe Sánchez dijo, ¿se quiere que boxe contigo a la chiquita? Que él venga al gimnasio. Entonces el campeón venía al gimnasio. Yo no iba al gimnasio del campeón. El campeón venía al gimnasio donde yo estaba. Yo era un novato. Entonces, desde ahí, pues hay muchas cosas que son, pues para mí, que no normales, porque como un campeón y me iba a buscar a mí para voltear con él. Es algo que ya por ahí yo tenía muchos planes para llegar a pelear, ¿no? Porque siempre era algo que no esperaba y todo lo iba ganando. Todo lo iba ganando, pero con las mismas ganas que yo le echaba, porque yo quería ser campeón del mundo. Gilberto, tú, este, a ti no te derrotó el entorno. Tú derrotaste al entorno, lo noqueaste. A veces culpamos al entorno de las cosas buenas o malas que nos pasan normalmente en las malas. A ti lo bueno no te pasó por encima. Al contrario, tú lo que haces, ¿no? Pues sí, hay muchas cosas que son, llegan solas o ves algo, o viene gente que te desaprovecharon o algo que veas tú algo que no te conviene. Lo que yo veía, pues más que yo tenía a mi representante, me decía, esto no, esto sí, y no tengas cuidado, porque también ahí tenía amigos que yo tenía y los traía, me decían, ten cuidado, estos tiendos buitres, me decía, unos buitres. Ahí apenas cuando se saludó a uno, que hoy lo saludé, ayer lo saludé y le dije yo, me acordé de ti. ¿Por qué? Porque mi representante me dijo, cuídate de esos buitres. Pues sí, ¿no? ¿Y qué tal seguir consejos? Sí, no, pues ahora, pues como dice, me decía Rafael Mendoza, que ahora que fui a Yucatán, me decía, uno que trabajaba con él, él decía, ahora como a la chiquita, la chiquita, desde aquí organiza, desde aquí se habla para que en la red y lo que hay que hacer pendiente en los salones de fiestas. Y pues por él, y los salones de fiestas los puso, porque yo le comenté que así que hacer, así, 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 y ahora desde aquí organiza todo por teléfono. Te dijo, y recuerdo que me lo platicaste, invierte todo menos en boxeo, ¿no? Sí, eso, hijo, todo lo que hagas hay que hacer, pero gimnasio no. Entonces, ahora es lo que tengo, voy a hacer el gimnasio. Después de que me hubiste todo el salón de fiestas, en Zacacín, 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 en Zacacín. Tengo todo en Nesa, puro Nesa, puro Nesa, puro Nesa, porque ya ves que yo estoy en otro lado, pero Nesa es mi ciudad, es donde se hablan como los ángeles azules, listas palabras para el mundo, de Nesa para el mundo. Exactamente, es el barrio donde está la banda, ¿no? Donde todo el mundo te saluda y que te respeta. La banda está en todos lados, y verdad que yo peleé en Nesa, donde también es un barrio bravo, como el barrio bravo de Tepito, pero yo peleé con los de Tepito y también le gané a todos ellos, por eso también me coroné campeón de Guantes de Oro, campeón de César de Mañana, campeón de César de Azteca, le gané a todos los de Tepito, también a los de Nesa, para el mundo le ganamos a todos los de Tepito también. Les pasaste por encima. Sí, es algo bonito recordar. Recordar Nesa porque con Pedro Pineda, contigo, con César de Mañana, te gustó similitud porque cuando yo estaba soltero vivía ahí, en la segunda sección de la Metropolitana. Sí, en la Metropolitana. Palacio Nacional y no me conozco, estaba ahí en Deportivo Metropolitano. Estaba Coyotes Nesa, que era el equipo que hacía más ruido en la segunda división. Coyotes Nesa. Y luego se fue el sitio en Toros Nesa. Esa Toros Nesa y es cuando fueron también grandes futbolistas, que fueron buenos en el fútbol y en uno de ellos, pues un gran entrenador también, que traía los Toros Nesa. Don Mohamed, el güey. Oye, Humberto, tú fuiste el primero y más orgulloso de Nesa porque los colores de Ciudad Nesa, el amarillo con el negro, siempre estaban en tu vestimenta, ¿no? Sí, por eso los hice. Siempre fui de Nesa, los colores, Coyote Hambriento. Exacto, es lo que es de Coyote Hambriento. Este, amarillo con el negro. Entonces, mis colores son, que ahorita los traigo en las marbecitas, en el Salma Marbe, en la casita están todos los colores. Y se requiere esa hambre, ¿no? La sobresalida en el boxeo, pero también en la vida de abajo del rey, ¿no? Como las que guste, mi papá me apoyaba con todo. Pues yo llegaba a la camisería y me cortaba un bistec y me lo mandaba a hacer, a hacer y órale a comer después del entrenamiento. Entonces, mi papá me decía, tú échale ganas, tú échale con todo. Entonces, yo le eché ganas porque el pool me mandaba. Entonces, yo me gustaban a mí los trofeos, las medallas, me ganaba, me premiaban, me daban mi bata, me daban todo. Que me daban también batas. Y el boxeo profesional, dije, pues más me gustó. ¿Por qué? Porque ahí me empezaron a pagar. Y me empezaron a pagar y más me gustó. Cuando se pedía cuatro ramos. ¿Cuánto fue tu primer pago? ¿Recuerdas cuánto te pagaron? Pues yo creo que mi primer pago, yo creo que había sido como unos 3.500. A lo mejor no digo 4.000 o 3.500, pero de antes no sé cuánto eran. Desde los 3.0. Pero bien me alcanzaba. Pero yo gané en una pelea de campeonato nacional. Me pagaron un millón de campeonato nacional. Y dije, pues con razón me está yendo bien. Sí. Y luego viene esa trilogía con Michael Carvajal. Tengo que recordar, no sé, en el 80.000 campeón mundial por primera vez. Empezó Mini Mosca en Corea del Sur, si no me equivoco. Sí. Y ganas. Pero creo que en las mejores peleas, lo que te hicieron inmortal, porque estás en el Salón de la Fama, fue esa trilogía con Michael Carvajal. No peleas salvajes de veras que se acampaba la historia. Y la mejor paga. Sí, pues porque también fuimos estelaristas, gracias a Dios. Abajo nosotros pelearon grandes campeones. Una cartelera que teníamos con Oscar de la Hoya, con el piloto Oscar en tres veces con Michael en mis funciones. Oscar de la Hoya con Bárbaro Páez, con Chiquitín de Hernández o con Trabil Ruelas de Guadalajara. Entonces yo ya tengo aquí todo, porque ellos pelearon en mis funciones, porque yo le voy a estelar. Y un estelar en Estados Unidos con mi peso chico, era bien difícil. Y yo lo logré, gracias a Dios. Por encima del maromón y de Oscar de la Hoya. Y de pesos grandes, de peso medio, un cubano. Me acuerdo, ahorita te pelear también con este peso medio en la arena, México. Creo que no hay diamantes. Probablemente no tanto como lo piensas. Nuestro regalo, el regalo de un partner, o el regalo que compamos para celebrar a ganar. Es un montón de alegría. Pero ¿sabes que la estelar está conectada a 10 millones de personas alrededor del mundo? Desde Canadá, a África, a Australia. La industria natural de la hoya, proporciona salud y más a las comunidades remotas. Each natural diamond promises a more sparkling future for generations to come. Discover so many more natural diamond truths at naturaldiamonds.com slash thankyou. En el avión, cuando fui a pelear ahí a 10 rounds con Javier Alonso, en la arena coliseo de Acapulco. Y dije, híjoles, estará muy lejos. Pues no tan lejos porque llegué a 20 minutos, 25. Y pensé que era más lejos en Metro Pantitlán. Sí, más lejos. Hice más tiempo en el Metro Pantitlán. Entonces, ahí ya cuando yo ya llego ahí, pues veo todo bien. Y pues ya era yo ya, era un llorón estelar. Pelía 10 rounds ahí con Javier Alonso. Entonces, sé que ahí mi primer viaje que empecé a salir. Que en comparación, cuando ya me empezaron a atender bien. Y siempre me dieron, me atendieron bien por mi representante. Mi representante, ¿desde cuándo me conocía? Rafael Mendoza me conocía desde que yo me llamaba a 4 rounds. Él sabía. Por eso, cuando él me vio, luego también le dije yo, sin decir palabra o nada, él me empezó a dirigir. Haz esto, haz esto. Y ya empezamos a hacer equipo. O sea que ya no dije yo, si usted me dirige o él me dijo que él me va a dirigir. Como él estaba ahí con Lupe Sánchez, él llegaba al gimnasio y veía a Pipino, al Gato, Marcos Villasana, a Gilberto Romano, muchos. Bueno, entonces yo ya también me hice del equipo. Y él se decidió que me iba a dirigir. Él me empezó. Haz esto, haz esto. Entonces, desde ahí, él empezó a decir muchas cosas. Pero esa era la palabra, ¿no? De hombres. Palabra de caballero. De respetar un acuerdo no escrita o no firmado. Pero trabajar con la palabra era bien importante en esos tiempos. Palabra, panabra. Tener panabra. Como dicen ahora, que de bigote o tener responsabilidad o de hombres. Entonces yo con él, todo lo que hacíamos de palabra por teléfono, decía, haz esto y esto y esto. Vas a ganar tanto y tu pelea va a ser de tal fecha. Y no firmamos nada. Además firmamos ahí documentos para hacer trámites de estar ya en Estados Unidos y listo. Pero nunca firmé nada con él porque siempre él dirá, quizás conmigo estás a gusto, si no, lo que tú quieras. Pero él me siguió todo el tiempo. Él sabía que iba a ser, porque él dice cuánto me vio, porque él siempre me apoyó para ser un estelarista. Tú siempre vas a ir estelar y vas a pelear estelar. Entonces él me acostumbró a ser estelarista, a ser primera clase, a ser en los primeros hoteles en el Ser Palace. Ahí me daban mi suite y ahí me perdía. Me la pasaba feliz y alegre trabajando con él. Fuiste un peleador caro, no solo por lo que cobrabas, sino también por la calidad que desplegabas sobre el reino. ¿Qué le vas a decir? Porque siempre lo fui, porque como estás diciendo, esos nada más son los estelares. Y los estelares son los que cuestan. Yo pienso, y ahora son los que cobran los estelares, ¿no? Pero lo justificabas con tus puños. Eso que cobrabas. Yo por eso ya, a entrarle con todo. Porque antes de salir yo de mi camerino, él me decía, hay que ganar, ya te tengo la siguiente. Dije, todo falta, en dos meses tengo la siguiente en un estelar, en otra estelar. Le dije, qué bueno, ya me dio más ánimos. Salía a noquear cuatro rounds, tres rounds y estaba listo para la siguiente. Entonces él me hacía, y vas a ganar tanto, y más, vas a ganar, y más, más lo del short, más lo del todo. Entonces, no sabes cómo trabajé. Bien feliz, bien a gusto, y siempre lo platico, nunca lo voy a olvidar. Claro, una persona es inolvidable, ¿no? Muchos de todos los que conocimos. Oye, Humberto, cuando cambiaste ese millón de dólares, bueno, lo que te quedó es a pesos, ¿en qué lo invertiste? ¿Qué sentías que cuidaste al banco? El banco pagaba mucho, en ese tiempo pagaba muchos réditos, pagaba, y yo pues, y déjame decirte que también fue otro tanto, porque fue pago por evento, claro. Yo era un pago por evento, como mini mosca, no era fácil, y lo logré, así es que, otro cheque más, pago por evento. Y otra vez que anunciaba mi short, otro tanto, entonces, pues ya se aumentaba más la cantidad que iba a ganar del millón y medio, ya eran tres, entonces ni me recuerdas que me regreso. El agente de peleadores Rafael La Cobra Mendoza representó a más de 25 campeones mundiales, entre ellos Pipino Cuevas, Gilberto Román, Daniel Zaragoza y Humberto Chiquita González. Regreso de veras, porque ya estoy platicando y me estoy destapando, porque quiero decir, quiero seguir peleando. Hoy iba a ser una exhibición, ¿no? Hiciste una con Daniel Zaragoza hace poco. Hice una exhibición con Daniel Zaragoza, hice con este Edgar Número Oscar de la Sosa, íbamos con varios, Edgar Sosa me lleva, lo llevo por 10, él me lleva por 10 años, cerca de 11, y me dice que me sintió, me sintió fuerte, y pues dije, bueno, porque pasa que ya estabas un poquito viejito, y te sentí, pues no tanto, pero le entré, le dieron golpes abajo, y sintió, dijo, oye, estaba mi esposa y su esposa, y decía, con madre, ¿no? Que era una exhibición, se están dando, pues estamos ahí calentando, pero pues así era, así es esto, huevo de manos, es de villanos. Y luego nos echamos otra con este, con este Edgar Sosa. Sí. Y yo le llevo a él, le llevo cerca de 10 años también, y yo le agarraba y decía, oye, te siento fuerte todavía, yo, pues entonces échale más ganas, porque te voy a dar unos. Entonces le di, y ya después se aflojó, dijo, oye, dijo, no, y le invité a después de que, apúrate a, porque te voy a invitar a comer, ya ni lo vi, se fue a despedirme. Se fue a morir, se fue a morir, entonces así fuiste, entonces me sintieron duro estos peleadores, que uno que estaba activo, que estaba activo, Sosa, pues sí, bueno, entonces ahí me la paso, pero tú sabes, todo eso es tener condición, estar bien. Entonces yo me la paso entrenando y portándose bien, y a veces que ahora voy a todas las fiestas, antes no iba ninguna, bueno, voy a todas. Sí, ya es tiempo de darle gusto. Pues sí, porque he concentrado, concentrado en diciembre para pelear en enero, o peleaba en diciembre, todo ese tiempo peleaba en marzo, peleaba en febrero, en que era la semana santa, peleaba en agosto, cuando mis hijos iban a nacer, no estaba yo. Entonces todo eso lo viví, lo pasé, por eso ahora, pues estoy disfrutando de lo que te hice, gracias a Dios. Cuento con mi esposa, claro, es importante, disciplina, sí, pero a veces los managers los representan y dicen, no tomes, no fumes, no te desvendes, come bien, y muchos no le hacen caso. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Qué se requiere? ¿Cómo fue que lo hiciste? Porque a veces el yo interno nos manda a hacer otras cosas totalmente opuestas. Pues yo te digo, yo me daba cuenta de muchos, de muchos campeones que me invitaban a tomar, tomar, y pues igual tantos que me decían, esto y esto, y yo no quiero porque no me gusta y no quiero. Ah, bueno, entonces ya no me decían nada, pero todos modos me estaban, también en todos lados me salían invitaciones para eso. Cuando yo tenía mi papá, me decía, tú nomás a tus amigos nomás, ¿cómo estás? Todo, pero no te juntes con ellos, los de la calle. Claro, pero también pasé por ahí, los de la calle, entonces yo nomás los saludaba, y yo veía a los amigos que estaban ahí tomando, fumando, pero pues yo nomás pasaba por ahí, entonces así con los peleadores, con igual, fiestas, pues yo me lo he pasado en la fiesta muy bien, pero sin probar nada. ¿Por qué? Porque yo siendo campeón del mundo nunca lo probé, nunca quise, entonces todo el mundo me invitaba. Yo por eso los vi implantados en el piso, porque tenía el recuerdo de mi papá, entonces por eso nunca, nunca acepté nada ni quise nada. Encuentra los mejores pasatiempos todos los viernes en El Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Visítanos en elgráfico.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Ay Humberto, eras un gran noqueador, zurdo, pegabas durísimo. Pues sí pegaba, sentiste feo noquear. Sí se ganaste, pero a qué sentiste feo noquear que dijiste, lo noqueé pobre guata, así que... Les pegaba y sentían porque sentían mi pegada, pero yo pegué contra un... Lo agarré y de veras que sí lo hice. ¿Francisco te quedó? No, no, otros sí, también fueron varios. Pero ese... Pero ese que te digo yo, porque yo le pegaba, le pegaba, le pegaba y lo tiraba y el referee, pues yo decía como es que ya... Le pegaba, le daba, que ese peleador a la siguiente pelea murió. O lleva resentido, no sé cómo, entonces no sabemos. Entonces por eso yo sentí feo cuando le pasó ese accidente a ese peleador que yo peleé con él. ¿No sentías que decir al referee? Ya. Sí, es como te digo, por ser duro. Ya estuvo... ¿Rey con Egipto Hernández? Sí, el referee de Orlando Hernández, que peleé con él, que era este... ¿Verdad cruzando? ¿Rey con Egipto Hernández? ¿Rey con Egipto Hernández? No, no creo, no es lo cateco. ¿Dónde es Júpiter? Le pegué, le pegué, le pegué, le pegué, le pegué, y ya lo pagaron la pelea en el 10 de los rounds. Pero la siguiente pelea, él murió en el ring. En el ring, ¿cierto? Pues yo creo que ese día ha estado en un poquito sentido. Entonces todo eso es lo que te digo. Pero siempre hay que estar también preparados y ver cómo se siente uno, cómo está uno. Porque sabemos que aquí es difícil. Yo, cuando yo subí al ring, así como subí al ring, también quiero bajar bien. Y a veces luego no bajan así. Lo han pasado ahorita, que han pasado muchas cosas. Entonces por eso que te queda. El deporte es bonito, pero hay que cuidarse. Porque el deporte es iluso también. ¿Alguna vez en tus casi 80 peleas que hiciste, llegaste con mala condición? No llegué nunca porque, de todos modos, no era mala condición. Sino que porque a veces, como que dices tú, échame a este peleador. Cuando decíamos, este es más facilito. Me confiaba, se confiaba uno. Porque yo solamente a la siguiente lo recuperaba cuando perdí. Entonces échame a ese peleador que es más facilito. Y como era más facilito, ahí lleva un peleador facilito. Échame esta coquita. Entonces ahí ya perdí, ya perdí la dieta. Y entonces cuando ya, o este, ese refresco. Entonces eso es lo que yo sentí. Pues por eso digo que si no era fácil. Todos son difíciles. Entonces hay que entrenar bien para saber, salir bien. Y todo lo que hay que hacer es por uno. Porque uno quiere, uno quiere ser. Entonces yo lo hacía. Yo hacía todo para salir adelante. Humberto, de soñador, porque soñabas con ser campeón del mundo, empresario. Se dice fácil. Pero te aventaste muchos años dando y recibiendo golpes en el gimnasio. Sobre todo que son los más duros en las peleas. Muchos años de profesional, de amateur. Administrate tu dinero, tuviste buenas personas que te guiaron. Pero finalmente, el que hace la inversión, el que se arriesga, el que pone la inteligencia para sacar adelante esos negocios, pues fuiste tú, primero con tu salón de fiestas Marbet, que es Margarita y Beto, en honor a tu esposa y a ti. Y después viene Torredos. ¿Cómo fue? ¿Cómo es que nace ese brinco? ¿Cómo es que? A pesar de lo sacerdote, bueno, ya estoy aquí. ¿Qué más quiero? Bueno, también esto de salones de fiestas, pues también fue por mi representante, Rafael Mendoza. Porque yo tenía amigos que tenían también salones. Y me decía, ten cuidado con ellos. Y dije, no, ellos tienen algo ahí en esa. No, 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 hay que tener cuidado todos los que no se ven muy bien. Son lo que es la teigrón de las buitres. Y me decía, entonces yo decía, pero voy a poner un salón. Y me decía él, hacer esto un reto. Dije, pero tengo unos amigos que tienen salones. Entonces, no le hace, de todo modo las fiestas van a tener ellos y también vas a tener fiestas tú. Así es que, ellos van a tener sus fiestas y también vas a tener tus fiestas. Así es que las fiestas nunca se acaban. Siempre las fiestas van a haber. Claro. Entonces, Rafael Mendoza fue que me dijo todo eso. Y de veras que sí, por ahí empezamos a iniciar el salón de fiestas Marbete. Viene luego la promoción ya después de mucho tiempo. Dice, quiero ser promotor de box. Y lo has hecho bien. Tú siempre están apoyados ya en su etapa ya también de adultos. Se han inscribido contigo en una pasión del boxeo. Ellos querían ser futbolistas, pero terminaron dedicándose. Al boxeo como promotores junto a contigo. ¿Cómo hacer ese paso? Pues ese paso también lo fui tomando, retomando, como ahorita que todo el mundo nos conoce, por también Rafael Mendoza. Rafael Mendoza, cuando empezamos a hacer boxeo, fue en Ciudad Neza, en el salón Marbete Plus. Ahí estaba, ahí pedió el canelo dos veces. Claro. Entonces, por eso el canelo tenía con 18 años ahí. Y él sabía que estamos haciendo boxeo. Entonces, desde ahí empezamos a iniciar a hacer boxeo. Porque él nos decía, hay que hacer esto y eso. Entonces, de ahí nos empezamos a empapar y a probar boxeo. Pero, pues, eso yo hace por ahí, yo viví todo eso. Así es que ahora empezamos a hacer con mis hijos. Pero sí, la verdad que también fue otro de los inicios con él, de promover boxeo. Y la cobra te dio ese tiempo al canelo. Él no le presentaba, ¿no? Sí, y trajo muchos. Ahí peleó Johnny González, peleó Ana María Torres. Entonces, todo eso fue una buena relación. Que hasta ahorita, pues, todo eso platicamos. El canelo te lo dice todavía. Él peleó en el salón de la chiquita González, en el salón Marbé, lo dice el canelo. Claro que sí. Eso es algo grande, es bueno para mí porque, pues, lo reconoce, ¿no? Claro, es importante cuando tú empiezas a hacer cosas y que llega un peleador que con el tiempo se convierte en lo que es Saul Álvarez. Entonces, bueno, algo hice bien, ¿no? Que tuvo dos veces en mi salón. Y por eso te digo, hacemos bolsillo y hacemos todo para llevar. Porque, te digo, ahí empezaron también muchos que han sido campeones mundiales. Han peleado con nosotros. Para nosotros es un placer que estés con nosotros compartiendo este tipo de experiencias, de vivencias. La verdad que nuestra admiración siempre hacia tu forma de comportarte son muchos los que tocan el cielo. Pero son más los que se caen al infierno cuando conocen la fama del dinero y la gloria. Y que tienen los amigos que los rodean. Nada más me gustaría, por último, antes de despedirnos, ¿cuál fue tu receta mágica? ¿Cómo le dirías a los jóvenes? Hagan esto. ¿Qué le dirías a los jóvenes? Pues, se dediquen, echen ganas. Ellos son, como yo les comenté hace ratito, yo soy el que quería ser campeón mundial. Yo me levantaba correr. Yo guardaba la dieta. Pues, es uno. Hay que levantarse a entrenar. Hay que correr. Hay que hacer todo. Si quieren llegar a ser campeón mundial y los jóvenes se dediquen, si pueden. Además que no se descuiden. Cuidándose, llega uno a ese campeón mundial. Gracias, Humberto. Ha sido un placer, mis queridos amigos, y contar en la producción con Uriel Rodríguez, un servidor Rodolfo Rosández. Quedamos al pendiente. Muy agradecidos de esta entrevista con Humberto González. Muchas gracias. Hasta la próxima. Humberto González.